Pero su... Al... 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 Mirá un... Chacho interesante ahora... Let's go this way, never mind. Es bien, es bien. Está ahí la auto show. Vamos a ver. Vamos a ver. Bomb dropped. Ah, por atrás mío, vení, boludo. Por atrás. Ah, está por atrás. Uhhh, ¿verdad? Son de ustedes arrastrando, Mauro. No, no, juega bien, boludo, juega bien. Thanks. Por ahí. No se fue de 10 años, Eli. Pon el radar, hermano. Si te ves el radar. Esas manos. Ah, no. Joderúselo. Tranquilo, tranquilo. Me robó el arma, hijo de puta, ese. ¿Vale? No. Destruye el objetivo. No importa. Tenemos la bomba. ¿Vale? ¡Vale! 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 We lost that round, but it's not over yet. Ready up. Destroy the objective. We got the bomb. Smoke out. Free. We lost the bomb. Let's hit on. Target's in sight. First, I got your phone. Enemy contact. It's all up to you now. Finish the mission. It's not over yet. Ready up. Let's go this way. Never mind. Got in this spot. Destroy the objective. Bomb acquired. The bomb has been planted. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡A la derecha! ¡Cuidado! ¡A la derecha! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A la derecha! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh, de dónde se dan! ¡Contacto a los enemigos! ¡En serio! ¿Me sirvo? ¿Me sirvo? ¡Quedo pronto! No, no, no! ¡A la derecha! ¡No, no, no! ¡A la derecha! ¿Quién está pasando por aquí? ¿Por qué, por favor? ¡No, por favor! ¡Vamos por aquí! ¡Esquece! Defend the objectives. El enemigo has the bomb. ¡Ahí! 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 Vamos a quedarse. ¡Es un buen saludo! ¡¡ remarketoses! ¡No! ¡No! ¡-No! ¡No! ¡No!... ¡¿Qué duro? ¡J-J-J-J! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos por aquí! ¡Esquece! ¡Vamos por aquí! ¡Esquece! Fabi. ¡Para ...onos coges! ¡Las de bien! Salud!! ¡Ah, brasilero! ¡Ah, espera, espera, espera! ¡Para allá! ¿La mató porque no está manco? Si no está loco. ¡Qué mamá le pidió! ¡Ah, no! ¡Qué escultura era! ¿Cambiar de arma por qué? No, ya lo mataron. Sí, pero ¿era matarlo o no? ¡Era lo mismo! ¡Y tal cual! ¡Ah, sí! ¡Inimigo de verdad! ¡Inimigo de verdad! ¡Ah! 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 ¡No, denuncia, no! ¡No! ¡Denuncia, reloj! ¡No, denuncia, reloj! ¡No, denuncia, reloj! ¡No, denuncia, reloj! ¡Defeated! ¡Don't let this happen again! ¡Dale pa allá! ¡Dale pa allá! ¡No, denuncia, reloj!